Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy día lunes 31, terminando el mes y comenzando la semana Vamos a hablar sobre unas noticias importantes que han salido, bueno y que se ha publicado también en Twitter Y vamos a irnos acá amigos Vamos a empezar primeramente con este tweet que es muy importante, de aquí de igual manera nos envían a un blog Donde vamos a leer esto, donde dice que hace unas semanas atrás Encontramos un error explotable de WebKit, bueno de hecho hemos hablado el día sábado Se habló de un video acerca de WebKit, de Safari Jailbreak y que el Jailbreak si iba a ser a través de Safari y todo eso Y que está disponible hasta 14.5.1 y que los que estaban en 14.6 y 14.7 bajaran cuanto antes a 14.5.1 De igual manera si no apretas el video ve a verlo, que damos unos cuantos consejos y aparte hablamos de unos tweets importantes que salieron para esos días Ahorita pues este tweet no es nuevo, pero si de igual manera lo vamos a analizar Donde dice que hace unas semanas encontramos un error de WebKit Que se solucionó antes de que pudiéramos informar a Apple, escuche bien esto Curiosamente las últimas versiones de iOS siguen siendo vulnerables Las últimas versiones de iOS Interesante Me está diciendo que 14.6 y 14.7 son vulnerables Ojo, quiero hacer un paréntesis acá 14.7 está en fase beta, está en prueba Significa que la versión oficial o la versión final de 14.7 puede parchar esta vulnerabilidad Entonces la que está vulnerable es 14.6 únicamente por el momento Entonces dice, dado que otros exploit para este error son públicos Compartimos nuestro análisis de causa raíz y exploit Que te recomiendo que lo vayas a leer No vamos a entrar muy a detalle en cuestión a este blog porque es algo largo Aquí habla acerca del bug y la vulnerabilidad que no fue digamos que parchada por Apple Y que aún es vulnerable cada iOS superior hasta iOS 14.7 Que es digamos el más reciente Entonces de igual manera te dejo este blog para que lo vayas a leer Está interesante, te dejo el Twitter también para que lo vayas a leer Pero lo más importante es que R.P. Wanch publicó algo muy importante sobre ello Y casualmente fue hace unas horas atrás Donde dice, buenas noticias Fíjate bien, este exploit puede hacer que Pound My O sea, la herramienta que él está haciendo a través de Safari Jailbreak Sea compatible con iOS 14.6 Escucha bien Lo incluiré para dar más soporte a 14.5 y 14.6 O sea, obviamente actualmente solamente es compatible con 14.5.1 e inferiores, ¿cierto? Pero ya con este, digamos, este exploit sería ya compatible con 14.6 Porque Apple no lo parcheó en 14.6 Sigue aún vulnerable Por ende, esto es compatible con 14.6 también Estas son muy buenas noticias para el proyecto de Safari Jailbreak Tenga en cuenta que, si bien estas son buenas noticias Aún se necesita un exploit de Kernel Que fue lo que hablamos, ¿no? O sea, faltan ciertas piezas para que esto se haga una realidad Actualmente él tiene un Zero Day Pero el Zero Day no lo va a quemar por, digamos, este proyecto Tiene que ser un exploit que fue parchado actualmente en 14.5.1 Ahora viene la otra cara de la moneda 14.6 14.6 tapó bastantes vulnerabilidades Digamos que sí, a través de este webkit Digamos que sí es compatible El PANWI de Safari Jailbreak de RpWanch Lo que pasa es que no tenemos un exploit para 14.6 A menos que en 14.7 se tapó un exploit de Kernel Y se vaya a implementar para que salga un Jailbreak para 14.6 Ahora, lo más tentable es que sea para 14.5.1 e inferiores Y no para 14.6 En este caso, estaremos excluyendo 14.6 Ahora, ¿qué pienso yo acerca de esto? Bueno, podría ser que los desarrolladores vayan a esperar mejor Un exploit de Kernel para 14.6 Y así cubrir 14.4, 14.5 e incluso 14.6 Pero de igual manera, si un exploit se llega a lanzar en estos próximos días Creo que se va a lanzar hasta 14.5.1 Lo extraño es lo siguiente que te voy a mostrar ahorita mismo Que 14.5.1 no se ha dejado de firmar De hecho, esta página en Twitter sabe publicar cuando una versión se deja de firmar O una versión sale De igual manera, aquí te lo muestro Que está firmándose Ahorita mismo son las 3.54 de la tarde Y aún se firma 14.5.1 Es lo extraño, ya debió de haberse dejado de firmar Ya el día de hoy Como eso de las 11 de la mañana Muy probablemente mañana se deje de firmar Y solo vamos a tener una única opción Que sería 14.6 Ahora, probablemente si podemos tener un Jailbreak Digamos que aquí está un 40% No te voy a decir un 50% Sino que un 40% Porque si hasta ahorita se acaba de averiguar Que ese exploit no fue parchado en 14.6 Y si se puede usar el Safari Jailbreak Pero ocupa un exploit de Kernel Mientras que en 14.5.1 E inferiores Hay exploit de Kernel Hay varios exploits de Kernel Que fueron tapados en 14.6 Así que para tener un Jailbreak en 14.6 Y si los desarrolladores se interesarían En lanzar un Jailbreak en 14.6 Tendrían que esperar la versión oficial de 14.7 Y ver las vulnerabilidades de Kernel Que fueron parcheadas Y estas ser liberadas más adelante Una vez Apple las parchó Pero lo más aconsejable Es que te quedes en 14.5.1 E inferiores Si estás en 14.4 Hasta 14.5 No te muevas de ahí Quédate allí Muchas personas han preguntado en Twitter Si estoy en 14.4 Subo a 14.5 Lo más recomendable Es que te quedes en 14.4 Y no vayas a subir A 14.5.1 Recuerda que las probabilidades Que estés en un IOS más bajo Son más altas en cuestión al Jailbreak Si estás en un IOS más alto Son más bajas en cuestión al Jailbreak Probablemente sí vaya a salir para 14.5.1 Pero lo más seguro Es que estés en una versión anterior a esa Ese es el consejo que te puedo dar De igual manera Si estás en 14.5.1 Porque estabas en 14.6 por ejemplo Pues no queda de otras Pero la vi Entonces prácticamente no te puedo decir Actualmente sí está la vulnerabilidad de WebKit Para 14.6 Pero no hay un exploit de Kernel Habría que esperar cuando se lance 14.7 Esperemos que sí Pero eso haría más tardada la espera del Jailbreak Pues prácticamente eso es todo el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Así que así Apóyame por favor siempre con tu like Con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Apóyame siempre con eso Activa las campanitas Y nos vemos si Dios quiere amigos En un próximo segmento Bye bye ¡Suscríbete al canal!